Que busqueras en mi tumba, tus floreas de mi estrés Porque siempre voy a morirme en la vida Sabes que es culpa tuya, no puedo encontrar Eso es un beso de mi mamá Cuando me lo voy a morirme en la vida Que busqueras en mi tumba, tus flores de mi estrés Porque siempre voy a morirme en la vida Sabes que es culpa tuya, no puedo encontrar Yo me escuché, si cuando acá llename Yo te quiero, te brudería y me pongo a la vida A lo que siento, que me abraza así Pues si fuera cosa cierta, ya lo que hago es perder Porque yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar Yo te quiero, te brudería y me pongo a la vida Yo te quiero, te brudería y me pongo a la vida Yo te quiero, te quiero, te brudería y me pongo a la vida Cuando el recuerdo de mis brazos te brudería y me pongo a la vida Y me pongo a la vida Empezando tus reglitos Porque te brudería y me pongo a la vida De mis ojos te brudería y me pongo a la vida De mis ojos te brudería y me pongo a la vida Te brudía Yo te quiero, te quiero, te quiero Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero